Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Bueno, la constitución en la reforma del año 2014 establece que el periodo de magistrado, de presidente, perdón, y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia es de dos años, contrario a lo que se establecía anteriormente que era de un año, dos años y medio, perdón. El nepotismo, el desmantelamiento del poder judicial, la pérdida de la autonomía y de la independencia de esa institución del Estado ha sido la hoja de ruta que Daniel Ortega y Rosario Murillo han forjado en los últimos 17 años para instrumentalizar a magistrados jueces y trabajadores para fortalecer su autoritarismo y su poder. También estamos elaborando un programa de seguridad jurídica donde vamos a poner el énfasis en la seguridad jurídica de la sentencia. Los altos cargos dentro de la Corte Suprema de Justicia y de los juzgados se han visto involucrados en graves casos de corrupción, irregularidades, encubrimiento de narcotraficantes y beneficios a sus familiares, a los que indiscriminadamente han dado cargos en esas instancias, lo que ha sido un detonante para que posteriormente esos magistrados o jueces con ese historial hagan lo que Ortega les ordene si quieren conservar su puesto o para evitar la cárcel. Esos trabajadores del Estado son los que sellaron la reelección indefinida, con lo cual el caudillo sandinista se entronizó en el poder. También persiguieron, criminalizaron, condenaron y desterraron a los oponentes o críticos del régimen nicaragüense más visibles. A un grupo de más de 300 les eliminaron su nacionalidad y además encubrieron los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de las protestas sociales en 2018. El poder judicial funciona como un paredón de fusilamiento, según lo manda Daniel Ortega y Rosario Murillo. En este caso, para proteger la paz, la seguridad nacional, el orden público, la salud, la moral pública, los derechos y libertades de terceros, los sentenciados que por diferente ilícito violentaron el ordenamiento jurídico y constitucional, atentando contra el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense, perjudicando el interés supremo de la nación. Por consiguiente, se ordena la deportación inmediata y efectiva de 222 personas. Una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción deja al descubierto el actual de los funcionarios leales a la dictadura de Nicaragua dentro de las filas del Poder Judicial. La corrupción policial, los juicios contra los siete aspirantes presidenciales encarcelados en 2021, la injerencia y el control directo del Ejecutivo en las actuaciones y decisiones de ese poder del Estado quedan plasmados a través de hechos que certifican que esa entidad aplica la justicia como dicta el matrimonio en el poder. Ese control absoluto ha permitido la expansión y consolidación del sistema político de Ortega a través de prácticas corruptas, de tráfico de influencias, sobornos y nepotismo. Pero esas lealtades no han servido de nada cuando los designados en el Poder Judicial montan sus negocios o expanden la corruptela. El régimen aplica la guillotina sin miramientos y ha barrido hasta a la propia magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia, una de las funcionarias más comprometidas con la criminalidad de Ortega. Albaluz Ramos fue purgada del Poder Judicial tras más de 35 años en el cargo. Sus colaboradores más cercanos igualmente han sido depurados. Toda la gente está asistiendo a ejercer ese derecho que está establecido en nuestra constitución política de los nicaragüenses. Tenemos el derecho a elegir a nuestras autoridades a través del sufragio universal, igual, directo y secreto. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de artículo 66, le presentamos la instrumentalización del Poder Judicial, la clave para que Daniel Ortega afianzara su poder y autoritarismo en Nicaragua. En esta edición hablamos sobre cómo esa institución se ha consolidado entre las más desprestigiadas del Estado nicaragüense, el deterioro de la institucionalidad y cómo sus propias acciones han terminado por pulverizar la confianza en el sistema de justicia. La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida. La reforma, aprobada por 64 votos a 25, abre la puerta al presidente Daniel Ortega para buscar un tercer mandato consecutivo en 2016. En enero de 2014 se limpió en su totalidad el camino para que Daniel Ortega se reeligiera de forma indefinida como presidente de Nicaragua. Vamos a continuar, si Dios quiere. Una votación en la Asamblea Nacional, respaldada por los más de 60 diputados del oficialismo en ese entonces, puso fin a la contradicción entre la constitución política que prohibía la reelección continua a quien ya hubiese ostentado el poder dos veces, como el caso del caudillo sandinista, que ya había ocupado el cargo de mandatario en 1984 y 2006, y una resolución judicial que habilitó a Ortega a postularse otra vez como el jefe del Ejecutivo, pese a que la máxima ley del país bloqueaba esas pretensiones. La candidatura de Ortega fue calificada por distintos sectores como ilegal por sus maniobras para asaltarse la prohibición constitucional que le impedía aspirar a la reelección. Detrás de esa ilegalidad de 2011 estaba el séquito de magistrados judiciales que torcieron las leyes y pisotearon la Carta Magna con tal de que su jefe Ortega continuara en el poder, una de las primeras movidas que fortaleció el autoritarismo del dictador, que apuesta por una sucesión familiar y que tiene un control absoluto de todos los poderes del Estado, por supuesto, un control con mayor fuerza en el propio sistema de justicia. Esos magistrados, los más poderosos que han metido a todas sus familias dentro del sistema judicial, son el mismo grupo que ha ejecutado una serie de leyes que el Estado usa para perseguir a la oposición. Son los artífices de poner en marcha la Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia y la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, Ley de Reforma a la Ley 779, que incluye la cadena perpetua, Ley de Reforma a la Ley 406, Código Procesal Penal, que amplía el plazo de detención y la Ley 1145, que regula la pérdida de la nacionalidad. El que traiciona a su patria deja de ser de ese país, deja de tener patria y por eso se llaman apátridas a los que traicionan a su patria. Ese control total de la justicia lo resume la investigación, corrupción judicial en Nicaragua, tráfico de influencias y la erosión del debido proceso, realizada por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción de Agamos Democracia, que concluyó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo convirtió al poder judicial en un instrumento necesario para asegurar el poder y el autoritarismo de la pareja en el mando. Los mismos que en el 2018 quisieron desbaratar este país son los mismos traidores, vendepatrias, apátridas. Para el opositor y expresidente de Agamos Democracia, Luciano García, el desmantelamiento del poder judicial ha sido un proceso paulatino del FSLN, que se ha agudizado con la intervención de Rosario Murillo, que sueña con arrebatar las lealtades que conserva Ortega en esas instancias y manejara a su antojo la justicia del país. El proceso para el poder judicial, para empezar, nunca ha tenido autonomía e independencia. Este proceso inició con un pacto con Ortega y Alemán, y en el proceso Ortega se adueñó prácticamente del poder judicial y lo hizo tan propio que le produjo muchos beneficios como su reelección y su establecimiento jurídicamente e ilegalmente. Y luego el golpe de estado que le da desde el punto de vista mío es la Rosario Murillo, que es para tener el control ella del poder judicial y también porque ya los niveles de corrupción era un pleito de mafias lo que había, y entonces aprovechó la ocasión para poder ella tener control absoluto sobre el poder judicial. El tema aquí es que las consecuencias son terribles, porque ya Nicaragua desde hace muchos años ya perdió totalmente lo que le llaman estado de derecho. Lo que existe son poderes de facto que única y inclusivamente obedecen a una familia dirigida por Rosario Murillo prácticamente en estos momentos para consolidar su propio poder a través de prebenda y el poder de las armas. El tráfico de influencias, el nepotismo y la corrupción la han dirigido, en particular según el estudio, magistrados como Rafael Solís, padrino de bodas de Ortega y Murillo y hoy en el exilio, confiscado y desnacionalizado, Juana Méndez y Albaluz Ramos. Esta última cayó en desgracia desde finales de octubre de 2023. Ramos fue desalojada por la fuerza de su oficina en la Corte Suprema de Justicia y enviada a su casa bajo vigilancia por el comisionado general Horacio Rocha. Esa noticia está incompleta para comenzar, ¿verdad? Es como la cuarta parte de lo que yo dije, lo cual para mí es una manipulación y una censura. A Ramos se le vincula con casos de corrupción. La funcionaria, que era considerada protegida de Ortega, tenía en el poder judicial casi a 30 familiares, un clan protegido por el nepotismo de quien, en teoría, sigue fungiendo como la presidenta de ese poder del Estado. Yo no estoy burlándome de nadie, estoy diciendo la verdad. Y decir la verdad no es burlarse de nadie. Entonces, en este caso, yo lo que miro es que aquí se habla de libertad de expresión. Entonces, cuando yo ejerzo mi libertad de expresión, a mí me quieren censurar, de hecho me censuran. La abogada Marta Patricia Molina resalta que el aplastamiento a los cuatro poderes del Estado es generalizado, pero la utilización del poder judicial es para propiciar injusticias por parte de funcionarios que responden a los designios del Ejecutivo, debido a su historial de corrupción, prebendas o la red familiar que conservan para dar un sí señor, siempre que llega una orden desde el Carmen. Sabemos que en Nicaragua no existe la división de poderes ni la institucionalidad. Por tanto, el poder judicial es una institución prácticamente inexistente que únicamente sirve para cometer ilegalidades y arbitrariedades y también gastar el dinero que se le transfiere por parte del Presupuesto General de la República. Los funcionarios públicos de esta institución no se someten a derecho, ni al imperio de la ley, ni lo que establece la Constitución Política de Nicaragua, sino que únicamente responden a todos aquellos lineamientos que emanan de la dictadura, o sea, de Daniel Ortega y su esposa. Entonces, no se apegan a derecho y por eso miramos tantas arbitrariedades como es el caso reciente de Carlos Bojorge, que se encuentra a este joven desaparecido del primero de enero y el Poder Judicial lo único que le dice a la mamá de él es que se vaya a presentar al Instituto de Medicina Legal, haciendo entender que este joven está ya fallecido. O sea, son este tipo de arbitrariedades que se cometen cuando una institución no se somete al imperio de la ley como ocurre pues en Nicaragua. En Nicaragua no hay Estado de Derecho, lo que agrava las prácticas ilícitas dentro del Poder Judicial. La principal práctica corrupta es el tráfico de influencias, que obviamente obedecen solamente a una persona. Y ese tráfico de influencias básicamente es destructivo para el Estado de Derecho. Luego tener todas las prácticas corruptas de manejo de tierra que ya sabemos que están quitando de propiedades, de todo lo que es legalizar inclusive la droga y todas aquellas prácticas ilegales que las lavan como un lavandero, como un lavado de dinero. Para eso están ocupando prácticamente el Poder Judicial. En los últimos seis meses, las oficinas de los magistrados, jueces y demás funcionarios han sido allanadas por operadores de Ortega y Murillo. Los delegados que intentan hacer negocios y enriquecerse ilícitamente sin permiso de la dictadura han sido purgados, investigados y enviados a casa por cárcel, resume el informe, lo que ha derivado en que gran parte de la gestión judicial haya sufrido una especie de parálisis. Los trabajadores han denunciado un sobrecargo de trabajo y duplicación de sus horas laborales. Al volver, hablamos sobre los operadores sandinistas que vigilan a trabajadores y funcionarios del Poder Judicial. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. No, ellos son todos magistrados reelectos. Todos participaron en la evaluación al desempeño 26 y superaron el puntaje máximo de 85, 20 magistrados que son los que se reeligieron. Nombres como Albaluz Ramos, Marvin Aguilar, Iliana Pérez y Yadira Centeno solo se mencionan en susurros en los pasillos del poder judicial. Han sido decapitados. Ellos y otros magistrados de apelaciones y jueces de distintas instancias han sido purgados. No le valió su sirvilismo ni violar las leyes y tampoco que sus rostros y nombres fueran identificados como parte de la maquinaria judicial para encarcelar en juicios sumarios a presos políticos. A todos lo parrieron. Algunos como Ramos y Centeno están suspendidas de facto y bajo investigación y vigilancia. Otros han sido condenados al silencio y a soportar el peso de la arbitrariedad sin siquiera poder denunciarlo. Tampoco pueden salir del país porque les han confiscado sus pasaportes, y menos que puedan regresar a sus oficinas, en las que un día se sintieron reyes. Todos estos magistrados que conforman este poder no son puestos por competencia porque conocen de las tareas que van a realizar, sino porque son serviles que únicamente responden a lo que le manda el poder ejecutivo. Esa es una arbitrariedad, el tráfico de influencia, la corrupción, el nepotismo que hay en ese poder del Estado y la impunidad también. Por donde nosotros busquemos ese poder del Estado que es inexistente, está este corrupto total. El poder judicial es el que ha contribuido a que los procesos de desnacionalización, de presos y todo lo demás lo enmarquen en unas supuestas leyes a su gusto y antojo, lo cual muchas de ellas pasan pisoteando la propia Constitución de la República de Nicaragua. Entonces prácticamente ya no es un consejo judicial, sino un consejo donde no existe la justicia y donde simplemente sirve para legalizar todas aquellas prácticas dictatoriales que el régimen implanta sobre los nicaragüenses. Pero estos funcionarios, por mucho que sean aplastados por el mismo monstruo que alimentaron a futuro en una transición democrática, también deberán ser investigados y sometidos a la justicia porque sus muertes y daños son notoriamente conocidos y se cuentan en cada esquina. Se ordena la deportación inmediata y ya efectiva de 222 personas. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este martes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio.